La Universidad Católica Andrés Bello 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 es decir, con exactitud lo que va a pasar en cierto momento con determinado impacto y la relación que puede existir entre las variables. Repito, últimamente la están acertando. Esa pasa. Sí, sí, pareciera. ¿Qué diferencia existe entre un economista egresado de la católica y un economista egresado de otra escuela? Nosotros basamos nuestro pensum en tres valores que consideramos que son esenciales, que son la excelencia académica, la formación integral y el compromiso social. Creo que es la diferencia básica con relación a un egresado de cualquier otra casa de estudio. Tenemos, con relación a la excelencia académica, tenemos un pensum actualizado, es flexible, moderno. Tenemos un cuerpo docente con elevadas credenciales académicas, alrededor del 75, 80% de los profesores tienen magíster o doctorado, generalmente en el exterior. Y tenemos un conjunto de actividades a lo largo de toda la malla curricular para diseñar o dotar al estudiante de herramientas adicionales. Por ejemplo, tenemos un modelo de simulación llamado MOPEP, que es el modelo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y durante un tiempo los estudiantes reciben argumentación, debate, oratoria, conocimientos propios del mercado, que bueno, eso lo ayudan en su crecimiento personal y profesional. Es un pensum muy pegado a nuestra realidad, no es ajeno a la realidad de nuestro mercado y de nuestra necesidad. Ahora, usted ha hablado de un nuevo plan de estudios. ¿Cuáles son las características de este nuevo plan de estudios? Bueno, después de muchas consultas y hacer una revisión sobre la situación de la Escuela de Economía del UCAP y del resto de las escuelas de economía, tanto dentro como fuera del país, decidimos hacer el cambio de estudio. La duración de la carrera actual es de ocho semestres, más el trabajo especial de grado, que es la tesis. Trabajamos conjuntamente con posgrado para ajustarlo a los requerimientos o necesidades, tanto a nivel de especialización, maestría y doctorado para los egresados de economía, que tengan continuidad en su formación y estamos trabajando con la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales a la cual pertenecemos para hacer mayor transversal las materias con el resto de las carreras que la conforman. Hicimos énfasis en el área micro, macroeconómica y cuantitativa. Eso quizás es nuestra mayor diferencia con otras casas de estudio, porque tienden a especializarse bien sea en el área micro o en el área macro. Nosotros nos enfocamos en formar economistas generales. También profundizamos en el área de finanzas y de empresas, porque creo que son herramientas necesarias para el egresado y que son muy demandadas en el campo laboral. Qué bueno, profesora. O sea que, bueno, en esta Venezuela de hoy, estudiar economía aquí en Lucabe es una gran alternativa. Bueno, uno de cada tres estudiantes que al momento de graduarse, que deciden continuar sus estudios en el exterior, entran sin ningún tipo de problemas en universidades de primera línea, como Stanford, Harvard, Chicago, Oxford, entre otros. Y el resto, entre el 60 y el 66% que decide quedarse en el país al momento de graduarse, se encuentra 100% empleado en empleos de calidad en su área, con remuneraciones competitivas. Qué bueno, qué bueno que sea así. Y ojalá los que se van a formarse en el exterior vengan también, porque hace falta un muy buen economista. Muchísimas gracias, profesora, por haber estado aquí con nosotros. Así hemos llegado al final de este diálogo desde La Colmena, con la economista María Alejandra Pagulini, directora de la Escuela de Economía. Pronto estaremos nuevamente con ustedes con otro tema de interés. Y para conocer más detalles, los invitamos a visitar nuestra página web, la www.ucap.edu.be. En las redes sociales, en Facebook, estamos en La Católica, en Twitter, arroba la católica en Instagram, arroba la católica en YouTube. Usted puede buscar el enlace UCAP.be. Así que pásenla bien. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.